Y me toca el otro de ahí enseguida, así como si fuera un mosaico Esa y la otra de mis hojas secas que tocó las dos ahí Ah, ya, ya, ya Haga esa para allá ¿La entrada de cámara? Si, de esa y de la otra ¿La entrada de cámara? ¡Suscríbete al canal!